Pactada a cuatro lados en la división de Tengo Plumas, en la esquina azul de Tijuana, Daniel, Daniel Flaco González. En la esquina roja, Patriota Tijuana, Cancel, Cancel Martínez Angulo. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video Fea, suelta la fea Mide la fea Margarito Venga, venga ¿Qué me mando? ¿Qué me mando? ¡Masajito! Chicos casillanos para que abren ¡Muchísimas! 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 Porque eso Policía ¡Muchísimas! ¡Lo masajito lo ohio! Y lo québilo ¡Gracias! ¡Vean, vean! ¡Cámonos, ya wey! ¡Cámonos, ya wey! ¡Cámonos, ya wey! ¡Cámonos, ya wey! ¡Vamos, la boca y arriba! ¡Cámonos, ya wey! ¡Ya lo estimaste! ¡Cámonos, ya wey! ¡Cámonos, ya wey! ¡Cámonos, ya wey! ¡Cámonos, ya wey! ¡Pámonos, ya wey! ¡Cámonos, ya wey! ¡Fenta, que hacka! ¡Encámonos! ¡Qué a neighbor! ¡Que japonés! ¡Fēcá, fēcá! ¡Gracias! Abre un brazo de estesero Gracias. 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 Amigos profesionales, de esta forma, promoción de Sanfer ha llevado a ustedes.